...y estos son nuestros materiales, la vida del cómic, que son cinco autores que hablan de su vida, a través del humor, de la crítica, de las situaciones cotidianas, a través del cómic. Aquí está la portada donde aparecen los cinco autores, y este es el otro trabajo, que es de Nico. Bueno, el trabajo se llama Superfideos, que es el cómic básicamente la aventura de humor. Este se lanzó allá en China hace dos semanas, así que viene súper fresco desde allá, y bueno, también podemos venir al festival de historietas, Superfideos, que me había cortado todo arroz. Así que, así que, si vayan a visitar el festival, y puedan disfrutar de la aventura de Superfideos. ¡Qué lindo! Y seguramente también va a haber historietas para los más pequeños, para niños, ¿no es cierto? De hecho, también es cosas para los niños. Este, ¿no? Sí, es para el público infantil. ¡Qué genial! Entonces, ¿todos a la Casa de la Cultura a partir de mañana? Todos a la Casa de la Cultura a partir, desde hoy día, bueno, mañana es la inauguración. Pero hoy ya están en todos allá. Sí, ya, ya. Tenemos feria de publicaciones para que puedan comprar los cómics de los chicos, comprar cómics nacionales, pasar los talleres. Hay talleres de artistas de todos lados, conferencias de todos lados. Tenemos un artista italiano, debe estar pintando en vivo, tenemos otro artista chileno que es humorgráfico, igual que está llegando prontamente. Dos artistas brasileños que trabajan para la Marvel y la DC, dibujando superhéroes, exposiciones de lujo. Entonces, sí, toda, toda esta semana. A no perderse, entonces. A no perderse el festival. A no perderse el festival. Exactamente. Los fanáticos y no fanáticos tienen que ir a ver todo el trabajo. Todo es gratuito, todo es gratuito. Así que, pásense por la Casa de la Cultura, invitadísimos el día de mañana, la inauguración a las 6 de la noche. Activa desde la mañana, pásense, bienvenidos. Bienvenidos ustedes a la ciudad de La Paz, bienvenidos a la Casa de la Cultura. Gracias. El último, que mañana es la inauguración de nuestra muestra, Pesas Bores Ediciones, la Casa Museo Solón. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. Así que todos invitados para que vean nuestro trabajo. Todos quienes componemos Pesas Bores Ediciones, para que nos vean. Y muchas gracias por todo, estamos super contentos de estar acá. No, pues, permíteme darme un abrazo porque es la primera vez que tengo un invitado así de altura. ¿Qué tal? A su altura llegó el invitado. ¿Qué tal? Demendo, ¿no es cierto? El día de chico.